¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, yo soy Kali, espero que estén teniendo un excelente día Pues bueno amigos, el día de hoy me acompaña mi hermano el Oscar Ingo Ingo, 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 aquí anda el calcetín a todo lo que da ¿Ya cómo te sientes bro? ¿A todo? ¿Ya te sientes a todo? Sí, me siento a todo, a todo lo que puedo sentirme Y pues bueno familia, el día de hoy estamos en una agencia de autos Pero pues esta agencia es de superautos Porque no les había comentado, pero ya este año voy a comprar mi primer superauto Y pues ahorita en unos momentos tengo una cita para mirar uno de los superautos que vine a ver el día de hoy Probablemente pueda grabar o probablemente no, la verdad todavía no sé Pero les voy a mostrar los autos que están aquí afuera Uff, miren nada más que belleza tenemos aquí Un Austin Martin DB11 Es 2017, es el Launch Edition Cuesta 111 mil dólares Ya tengo mil dólares, así que ya nada más me faltan 110 mil más para podérmelo comprar Wow, miren nada más que belleza de nave No, está muy muy pasado este auto Miren ese trasero Uff, uff, wow Wow, que belleza Miren eso, me encanta el diseño de las luces Como pueden ver es un diseño muy muy este elegante Muy futurístico Miren eso, la lineacita aquí Wow, no, está muy bonito este auto Y el trasero Y mira bro, tiene los de estos este Para prevenir impactos Que requiere la ley aquí en los Estados Unidos Y los escapes Miren la chulada de escapes Uff, wow Que bonito auto Y la verdad no está tan caro Miremos el interior Wow Muy bonita nave Que opinan ustedes de esta nave Comenten Y acá tenemos este Porsche Es un 911 Carrera S 2020 También muy bonito Uff, y miren los detalles de los De los focos Como pueden ver ahí dice Porsche Y acá tenemos un BMW M3 Uff, familia tienen que mirar este otro ejemplar Wow Un Ferrari California T Wow, miren que belleza amigos Que elegancia de nave El color blanco me encanta Se mira muy bonito La combinación con el Este Techo en color negro Uff Que belleza Que belleza Que navezota no bro ¿Cuál te gusta más? El Austin Martin O el El Ferrari California ¿Es el Ferrari California? ¿Qué tiene diferencia El Ferrari California Con el ¿Qué vamos a llamar? El F-Toff O el F-Toff La verdad no sé Pero el F-Toff es uno de los mejores ¿No? Sí, y es más Este, raro de encontrar Órale Un Ferrari F-Toff La mera verdad Me gusta mucho el Ferrari este Me gusta mucho por el Interior rojo Pero me gusta más este Bastante único ¿El del Austin Martin? Sí No más que el color no me gusta Y por este otro lado Unos Jaguares F-Type Uff Miren estas naves Otras familia ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Son casi como del mismo Diseño ¿No bro? Como el mismo tipo de carro Ajá ¿Verdad? Wow familia La verdad Este carro me tiene enamorado El Austin Martin D-Eleven Uff Y allá va un Huracán Miren nada más ¿Qué navesota? ¿Cómo suena? No, no, no Pero pues bueno familia A mí este carro la verdad Me encanta Es la primera vez que lo miro Así detalladamente Y tiene unas curvas Muy, muy pasadas Unas aerodinámicas De otro nivel Miren nada más Qué bello se mira en este ángulo Todas las entradas de aire Aquí para el motor Y miren este detallito De aerodinámica En el cofre Uff Y las luces Ni se diga Y miren El frente del auto Wow ¿Qué opinan de esta joya familia? Uff Y miren nada más La curvita que hace aquí Lo ancho Que está De la De la parte trasera Wow 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 A mí en lo personal Me gustan mucho Estos carros Porque como se darán cuenta Pues este Ya tengo el FRS Que obviamente No es nada comparado Con uno de estos Pero pues básicamente Es el mismo diseño Este de dos pasajeros Y dos atrás Que son los Cubs Dos puertas Y este Tiene el mismo diseño Así como Deportivo Y ancho de atrás Me encanta Ese diseño de autos Probablemente Voy a empezar a investigar Un poco más Sobre este auto Porque Ahorita que lo mire en persona Me gusta demasiado Y pues vamos a ver De este otro lado A ver que otros autos tienen Tu familia De este otro lado Está el paraíso De los Austin Martins Miren nada más esto Está aquí El paraíso De los Agustines Martínez Miren esta belleza amigos Un Austin Martin V12 Vintage Base Y lo más chido De este que me comentaba Oscar Que es manual Imagínense En cómo se ha de manejar Esta nave El color que tiene Esta navesota Color blanco Miren nada más Qué bonito se mira familia Wow Las entradas De aire En el cofre Como pueden ver De fibra de carbono Y de este otro lado Está este otro Convertible En color gris Y también se mira Muy chido Las entradas de aire Igual Pero este cuesta 174 mil dólares Como 60 mil dólares Más que el otro Es convertible Como pueden ver Este Caja manual De velocidades Y los traceritos Miren nada más Los traceritos De veras Miren los detalles De fibra de carbono En la calavera ¿Cuál es el vantage S y aquí? Este es el 12 Y este cuál es Este es el básico Nomás Por eso está Mucho más caro Que el otro Miren nada más Esta evolución Amigos El antiguo Y el nuevo ¿Cuál trasero De los dos Les gusta más? ¿El 2012? ¿O el 2017? ¿2018? ¿Cuál les gusta más Familia? Comenten Uff Miren nada más Que línea De traceritos Allá Y de este otro lado Tienen los Benlis Wow Estos carros También están Muy muy pasados Se miran Muy lujosos Miren nada más Ese frente El tamaño De la parrilla De enfrente Cromada Como pueden ver Uff Los detalles De los focos Oscar Mira ven Wow Miren esos detalles De los focos De los faros Wow Está muy muy Lujoso esto Mira bro Oh wow En forma de diamante Chetos Miren esto Familia Miren nada más Que joyotas De naves Wow Uh El color De este otro Este es un Bentley Continental GTB8 Oye también Es este 8 cilindros Bro Los focos También les son igual Si Todos son Continental Wow Que opinan De estas joyas Familia Uff Miren nada más Que hermosura De naves Wow Miren la curva El diseño Oscar Esta curva Esta curva Se me figura Mucho La de tu E4S La de Akira Esta de acá Ajá Si ves Si Wow Que naves Wow Y lo más sorprendente El interior Familia Obviamente Que estos carros Están Super Super Comodos Wow Que belleza De nave Y luego Y luego Acá De este Otro lado Están Los Bentley Bentayga A ver Vamos a ver El precio 207 mil Dólares Uff 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 Miren Que belleza El color Blanco Esta otra En color Negro Y miren Los detalles Ahí en los faros Bentley Wow Wow Miren nada más Que belleza Amigos Ahí anda El Oscar Mirando Los Austin Martins Voy a comprar uno El que me dio Mucha la atención Fue aquel El manual El manual Está chido Wow Miren nada más El paraíso De los autos Familia Uff No 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 Muy muy bonitos Miren este ejemplar En color blanco Los detalles Negros En todo el auto De fibra de carbón Notan la diferencia Los cambios Del nuevo Al antiguo Se mira muy padrote Este auto La combinación De colores Resalta mucho El techo negro Con todos los detallitos De fibra de carbón Wow Que navesotas El tamaño De los discos Y pues bueno familia Ya mire el auto Que tienen aquí El cual vine a ver Este No podía grabar adentro Porque son medios No sé Medios delicaditas Las personas Porque pues Ustedes saben Son gente De dinero Pero pues bueno familia Este pronto Van a estar sabiendo Cual carro Voy a comprar Si les gusto este video Ya saben Suscríbanse en el canal Únanse en esta aventura Estare compartiendo Con ustedes Las modificaciones Que se le van a hacer A este auto Por lo mientras Es una sorpresa Así que pues bueno familia Yo me voy a despedir En este paraíso de naves Comenten cual fue Su favorito Cual les gusto mas Y pues bueno Yo me despido Y nos miramos Hasta un próximo video Chau Chau Gracias por ver el video.